Lo que nos contabas tú, Marcelo, el arribo de Alexis Sánchez a nuestro país, Trabajo de la Roja. Sí, perdonen si miro mucho hacia abajo, cuesta mirar, porque el sol está justo de frente, además como me desperté en la mañana para ver la luna llena de sangre, luna rojiza, y cuánta cosa había hoy día en la mañana. ¿Le afectó? Mi ojo están... me afectaron, me afectaron. Tan igual que la luna. Afectó a la vista. Sí, sí, mi ojo está como la luna. Vaya acostumbrándose a madrugarnos. Rojizos. Sí, 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 es verdad. Es verdad, pero los ojos rojizos, claro, no están acostumbrados a este horario, digamos, de estar así, pero bueno. No. Bien, me meto en la selección mejor. Salga de ahí, salga de ahí. Vamos con el uno rojo. Tratando de ver un poco a la cabana, que, bueno, ya no hay nadie acá dentro de Pinturán. La buena noticia es que Alexis Sánchez llegó esta mañana a nuestro país, se había esperado ayer la llegada, pero se quedó en Barcelona. De hecho, hay una foto circulando ahí con Carles Puyol, de que se toparon, se juntaron dos ex hombres de Barcelona. Y llegó hoy día, procedente desde España, luego de ese paso por Barcelona, de tomar el avión en Italia. Y llegó esta mañana, ya hemos visto las imágenes de la llegada de Alexis Sánchez, y que los jugadores llegan, al igual que ayer Arturo Vidal, al igual que ayer Fabián Orellana y Guillermo Maripán, llegan acá a Pinturán, se hacen los exámenes correspondientes que tienen que ver con el PCR, se esperan los resultados, sean negativos y pueden recién abandonar Pinturán. Así que, así lo hicieron ayer Vidal, Maripán y Orellana, y así lo ha hecho Alexis Sánchez. Así que la buena noticia es que está todo bien en cuanto a lo que tiene que ver con la salud de Alexis Sánchez. No tiene el virus, por lo tanto, puede mañana ya estar entrenando a la par con el resto de sus compañeros, de manera normal, y esa es la buena noticia para el director técnico Martín Lazarte. Así que ya mañana se van a sumar al grupo de... Ayer estuvieron entrenando ocho jugadores, más tres que llegaron y tuvieron todo este protocolo de llegada. Ya estamos hablando de once con Alexis Sánchez doce, y por la tarde se espera la llegada de César Pinares. Recordemos que Gremio está inmerso en la Copa Sudamericana, pero ya está con quince puntos, está total y absolutamente clasificado. Ya no corre riesgo su primer lugar, juega el partido mañana, o hoy día con la equidad juegan ese partido. No lo recuerdo bien, pero ya está liberado el jugador César Pinares, así que puede llegar al país. Se esperan horas de la tarde. Lo mismo pasa con, y aquí entra un poco la especie de polémica con Argentina, porque está el partido de Rassi con Boca programado para el lunes a las quince horas. Si los jugadores tienen que estar 72 horas antes, aprobado eso por los protocolos FIFA, claro, en Racing sacan la cuenta y dicen, bueno, martes, miércoles, jueves, se cumplen las 72 horas, por lo tanto podrían jugar. Pero la selección está firme a que los jugadores tienen que llegar y presentarse el domingo. Así que bueno, ese es un gallito que está en disputa entre la selección y Racing. No ha habido ninguna petición acá a la selección por parte de Racing para que puedan estar el lunes y jugar esta semifinal con Boca Juniors. No ha llegado a esa petición, por lo tanto los jugadores tienen que presentarse el domingo y estarían arribando en horas de la tarde. Vamos a ver si es que llegan definitivamente, si es que son autorizados a viajar por el equipo de Racing para que puedan estar ya a partir de mañana con los entrenamientos, tanto Gabriel Arias como Eugenio Mena. Así que esa es la novedad, esa es como la pequeña teleserie, miniserie digamos, o cortometraje de esta selección chilena con Racing Club de Avellanea y esta situación de Mena y Arias. Ayer fueron titulares los dos. De hecho, Gabriel Arias ataja el penal a Rentistas. El partido estaba 2 a 0, con uno menos Racing, Rentistas se podía poner 2 a 1. Lo ataja el penal Arias y en la salida de Arias desde su arco llega el tercero y el que define el partido de Chancalay, que hizo los 3 goles. Y la polémica crece más aún teniendo en cuenta la actuación de Arias. Yo creo que si tiene que priorizar un jugador en Racing para tener, para ese partido con Boca, va a ser Arias. Digamos, porque obviamente que tiene más reemplazo en Mena que en Arias para ese partido. Y más aún teniendo en cuenta que no va a ser titular en Chile. Yo creo que por ahí puede venir la petición de Racing. Ahora, me detuvo a ir justamente el partido que fue en la noche, el de Racing con Rentistas, justamente para ver a Mena. O sea, me interesa ver a Mena después de los dos años que no lo llamaban. ¿Tú viste el partido completo? No, no, lo vi entero. Estaba viendo antes el de Palestino. Y lo de Mena, digo, me llama la atención por la posición que ocupa, porque sabemos que acá hay jugadores naturales para este puesto, naturales, Boceyuri y Mena. Para mí, Vegas es más central que lateral. Ya sabes que las han usado de lateral. Claro, independiente de que haya jugado. Entonces, quería ver a Mena y bueno, me alegra mucho que juegue, que esté, pero que además a su equipo le vaya bien, porque no es que a mí me gusta Racing ni nada. No tengo nada con Pisi, no tengo nada con Lautarna, con Capri. Pero quiero que jueguen y que le vaya bien. Entonces, lo veo con personalidad y lo quiero ver ahí instalado. Es que juega, obviamente, en la selección. Lo de Mena, insisto, lo de Mena es un puesto que le ha generado demasiados dolores de cabeza a los técnicos anteriores y me parece bien que esté, que gane su grupo, que siga con vida en la Copa Libertadores y que tenga protagonismo, que es finalmente lo que se pide. Así es que ese es uno, seguramente, yo creo que Marcelo va a ser uno de los temas, ¿no? El del lateral derecho que en la selección no está nunca tan claro, salvo que tengas uno que sea fijo. Que en este caso, creo que no da con eso, ¿no? No sé si será Boseyur o será el que no Mena. Claro, el derecho tenemos absolutamente claro que es Mauricio Isla, pero el lateral izquierdo hoy día me parece que por nivel, lo tendrá que ver en los entrenamientos también Martín Lazarte, uno no es quien para meterse en el trabajo del director técnico, pero viendo el nivel de uno y de otro, los rivales que enfrenta uno y otro, claro, Boseyur tiene una trayectoria que no la vamos a descubrir ahora, una trayectoria de selección, pero Eugenio Mena está jugando a un gran nivel en Argentina, en Racing, en uno de los jugadores, lo decía Leo, bueno, si tiene que decidir por uno y otro, claro, Arias, ¿por qué? Le cubre el puesto de arquero, pero Mena está jugando a un nivel increíble en Racing. Yo creo que llega para ser titular y podría ser titular perfectamente en estos duelos eliminatorios. Bueno, sobre los otros jugadores que faltan, por ejemplo, mañana llega Claudio Bravo, ahí ya tenemos el arquero, tiene que terminar la participación también Flamengo, Mauricio Isla, para que pueda sumarse también. Y ya completamos un poco la defensa, bueno, falta Cari Medel también, pero hoy día, con los que están entrenando, está Sierra Alte Maripan, por ejemplo, Mena. Después ya en la mitad de la cancha está Pulgar, ya llegó Charle Arangue, ya está en Chile Arturo Vidal, que son los tres que deberían ser titulares fijos. Ya llegó también Alexis Sánchez como delantero. Hoy día juega al Inter de Porto Alegre con Always Ready y ahí Carlos Palacios también debería ya poder quedar liberado. Y falta, bueno, Edu Vargas jugó ayer, jugó los últimos 20 minutos en la victoria del Atlético Mineiro 3 a 0 contra La Guaira y no hizo goles, pero estuvo participando y también ya debieron los próximos días estar llegando a nuestro país. Por ahí son los nombres que más asoman como posibles titulares. Todavía falta que comiencen a entrenar todos juntos. Ya la próxima semana, seguramente Martín Lazarte a partir del lunes comenzará a emposar equipo para el próximo jueves en Argentina, pero por ahí uno comienza ya viendo los jugadores que ya están entrenando, los jugadores que vienen llegando o los que faltan todavía, comenzar a emposar un once tipo para este partido contra Argentina. Faltará Caldámez de Vélez, Vélez juega mañana contra Flamengo en la Copa Libertadores de América, por lo tanto nosotros los nombres... Junto con Isla. Gremio jugaba Gremio jugaba mañana el último partido, lo que decía Marcelo por la sudamericana, pero ya superó ampliamente a Lanús, que era su perseguidor y el otro día fue campeón del Gaullo. ¿Pero a quién? Pinares. A Lanús. Algo que nos duele mucho. No, no, a mí no. Si usted quiere quedar bien con su jefe, está bien. No, no, no. A mí no me duele. De hecho, soy de Banfield. En esa zona. ¡Casting! Su hincha de Sant. ¿De quién? De Sant. Pepe Sant. Muy bien. Y jugó en Banfield. Y en acaso. Y, no, sí, lo de Gremio, que volvió a la titularidad jugando con fuego. Titularidad hace poquito, Pinares. Bueno, hoy día en la noche, estimado Marcelo, Don Marcelo, bueno, en el panderete que está atrás tuyo, del otro lado. Ya. Post, malla de kiwi. Exacto. Ahí entran los grandes. No, nada, contra ti, Marcelo. Pero bueno, Don Claudio Morghi, Don Juvenal, no solo entraron, vivieron ahí en algún pasaje de su vida, ellos fueron técnicos de la selección. Y estuvieron con Don Martín, pues, ¿o no? ¿Puedo adelantarnos algo? Sí, pues, hablaron con Martín Lazarte, hoy día, a partir de las 21 horas, podrán ver aquella entrevista. Lo único que le voy a decir es que yo he entrado muchas veces acá a Pintura. Mire, entré con el señor Juvenal Olmo, me tocó estar con el señor Nelson Acosta, adentro, con Juvenal Olmo, también estuve adentro, con el señor Jorge Sampaoli, también estuve en una de estas famosas reuniones, señores. El señor Sampaoli me invitó. Perdón, perdón. Así que, tome cachito, no me vengas a menospreciar, señor. ¿Aquella famosa reunión en off? Una de las 25 millones. Oiga, tengo dos cosas, nunca quise menospreciarlo. Pero lo hizo. Yo lo voy a defender a Marcelo Díaz. Lo ofrezco disculpas a Marcelo, con honestidad, un tipo Hidalgo, lo ofrezco disculpas. Discúlpame, discúlpame. Además, jugué en las canchas de Pinto Branco. Lo vi. Sí, señor. Lo vi penoso. ¿Cómo? ¿Ah? No, no, no fue penoso. ¿Otra vez me disculpo o no, Marcelo? Perdón, perdón, perdón. No, yo también estaba, ¿o me acuerdo? Sí, sí, sí. Una vez, paréntesis, una vez le hicimos una nota al señor Bonini. ¿Se acuerda cuando presentó la cámara esta como para recuperar el jet lag, que era una novedad? Sí, sí, sí. Ahí la presentó, pudimos hacer una entrevista. Ahora, lo más importante que sabes que te invitó a San Pablo es una, pero todas las otras que tú mencionabas, eso quiero saber, ¿quién te mandó a cubrir la... Eso, con eso... Papi. Sí. San Clementino, ¿no? Milton, pero yo estaba acá de las 7 de la mañana y me iba de acá a las 21 horas. ¿Es verdad? Pero aquí estaba. Lo mismo que... Yo quería saber quién te mandó porque es justo que lo digas, de estar tomando sobre un juguito naranja. Sí.